Amigos de Veriavisión Deporte nos encontramos aquí en el Boxing City de Los Ángeles donde se llevará aquí un entrenamiento ante previo la pelea que se llevará en el Velasco Tire aquí el primero de julio, quédense con nosotros y estaremos entrevistando a los boxeadores como el Jaguar Negrete y su contrincante, también la Academia de Policía, los grandes boxeadores estarán aquí y estaremos viendo qué nos darán sobre su pelea. El día de hoy en el City Angels Boxing, Gordon Boy Promotion dio a conocer a sus peleadores para esta gran cartelera el día viernes primero de julio, dentro de esta gran cartelera estarán algunos integrantes del Departamento de Policía de Los Ángeles combatiendo contra el Departamento de Policía de Nueva York y en la cartelera estará Oscar Negrete, el Jaguar de Tierras Cafetaleras, Colombia contra el mexicano José Bustos de Ciudad Juárez y nos comentó el Jaguar que se siente muy contento de estar en esta gran cartelera este próximo primero de julio. Bueno, me siento muy listo, me siento muy contento de ser el minivan de ese evento mi primera vez como minivan de un evento profesional estoy muy contento, estoy muy bien preparado ya he hecho sparring con Lío Santa Cruz, he hecho sparring con Giovanni Segura que han sido campeones mundiales en tres divisiones cada uno me siento súper listo para lo que traiga mi oponente Brian Petrella y Derli Fonseca del Departamento de Policía de Los Ángeles nos dicen cómo se preparan para esta gran pelea estoy corriendo mucho, mucho jump rope, aquí en el gimnasio hago muchas sessions de sparring comiendo bien porque tienes que hacer el peso para pelear y nomás trabajar muy muy duro y también del peso completo, Carlos Rosas del Departamento de Policía de Los Ángeles que se enfrentará a Luis Peña de Osnar, California nos comentará cuál es su plan de combate para esta pelea mi plan va a ser con el jab, mantenerlo afuera con el jab voy a hacerle, lo voy a tantear en los primeros, en el primer minuto yo creo a ver si está fuerte, si es un poco débil y si siento que es alguien fuerte pues tengo que boxear un poco inteligente escoger dónde quiero, ya sabes, meter la mano derecha, un upper o boxear un poco inteligente pero creo que voy a ganar la pelea con el jab esperemos los contrincantes que se estarán enfrentando en Los Ángeles, California en el Velasco Tire bueno, hasta aquí la información me despido, su compañero Oscar García cámaras, Rafael Pérez